Ya, la siguiente parte o la configuración que vamos a trabajar ahora es que en las máquinas virtuales las vamos a cambiar ahora a su tarjeta red interna para poder asignarle IP estática, ¿ya? Las dos máquinas, claro, las dos máquinas las vamos a cambiar a red interna. Una vez que hayan instalado los paquetes necesarios en el Ubuntu Server, Apache, PHP 5 y SSH, ¿ya? Una vez de ello, ¿cierto? Toma las tarjetas de red de ambos, ¿cierto? Y de modo NAT la traspasan a red interna. Red interna. Entonces la cambian a red interna. Y modo promiscuo, permitir todo. ¿Cierto? En avanzada desplegan. Y cambian las dos tarjetas. Entonces también a red interna. Modo promiscuo, permitir todo. Ya. Y levantan nuevamente las máquinas virtuales. Para que configuremos la dirección IP estática en ambas. ¿Lo que se va a hacer? Gracias. ¿No? ¿No? Una vez que inician la máquina La idea es que apliquemos direccionamiento IP estático Primero lo vamos a hacer en el cliente Que es más fácil Y luego lo vamos a hacer mediante comando En la máquina servidor Ya Para cambiar la dirección IP o dejarla con IP estática En la máquina Ubuntu Se puede hacer mediante interfaz gráfica Para eso les va a aparecer la tarjeta de red Que tienen conectada En este momento Como no está encontrando ninguna dirección IP dinámica Va a quedar ahí cancelado el procedimiento Entonces lo que hacen es Elegir O editar las conexiones Le va a aparecer como conexión cableada Y le editan Editan la conexión Y dentro de la edición Cierto Le va a aparecer Ajustes IPv4 Y en ajuste IPv4 Vamos a asignar la dirección IP En forma estática En forma manual Tal como la asignamos en el cliente Windows Para los talleres anteriores Ya Entonces La cambian a manual Cambian a manual Voy a repetir el procedimiento Para los que no lo están haciendo Entonces tengo la tarjeta de red Editar las conexiones Cableada Cableada Editar Y luego van a la pestaña que dice IPv4 Y en IPv4 Ajustes para IPv4 La cambian a manual Cierto Y vamos a Añadir las direcciones IP correspondientes En este caso Cierto La IP que vamos a utilizar Para el cliente Va a ser la 192.168.1.10 Ya 192.168.1.10 La máscara de red Va a ser 255 255.550 Y la dirección de gateway Va a ser la 192.168.1.1 Servidores DNS En blanco todavía No tenemos servidores DNS Configurados Así que vamos a hacer solamente Con IP Dirección IP Máscara de subred Y Puerta de enlace Nada más 192.168.1.10 Máscara 255.255.255.0 Puerta de enlace 192.168.1.1 Ya Nada más por Por el momento Y guardar Guarda los cambios Guardar cerrar Si Para revisar Si los parámetros IP Están correctos Cierto Si bien los cambiamos La tarjeta de red Nosotros Vamos a ir a abrir La terminal Y ver los Mediante comando Si corresponden a lo que A lo que hemos modificado Entonces abren su terminal Ya Se cambian a Modo ROT Sudo su Modo superusuario Y con el comando IfConfig IfConfig Pueden ver su dirección IP IfConfig Ya Entonces Se cambian a Modo ROT Luego ejecutan IfConfig Y Les debería aparecer La dirección IP Configurada Ahí está En forma estática 192.168.1.10 Ya IfConfig A diferencia Del 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 cliente En el servidor Tenemos que hacerlo Netamente por comando Ya Igualmente Aquí lo podríamos haber hecho Por comando Para cambiar La dirección IP En el servidor Ya Lo primero que tenemos que hacer Es ir a un directorio Vamos a ir al directorio Raíz CD Espacio Slash Esto en el servidor Como ROT Siempre como ROT Hacer las configuraciones avanzadas CD Espacio Slash Y tenemos que entrar Al directorio Donde están las configuraciones Que es el directorio Que se llama ETC LTC Tenemos que entrar CDETC O CDETC Para que nos vamos ubicando Entonces Entonces entramos El directorio Raíz Luego Encontramos El directorio ETC CDETC Cada vez que vaya Revisando Vaya haciendo Un LS Un LS Y dentro De ETC Tienen que entrar A otro directorio Que se llama Network Sin S No Networks Network Con K Final Entonces Esa es la ruta A la que estamos llegando Dentro de ETC Luego entrará Network Y dentro De Network Nos vamos a encontrar Con Cierto Algunos Archivos Y entre ellos Que vamos a abrir Y vamos a editar Es el que se llama Interfaces Interfaces ¿Con qué editor? Con Nano Con Nano Nano Espacio Interfaces Ese archivo Tenemos que editarlo Nano Espacio Interfaces Cierto Ahí vamos a dejar El archivo abierto La ruta sería entonces Voy a entrar nuevamente En el servidor CD Espacio Slash Cierto Hago un LS Debo entrar Al directorio ETC Esto en todos Los sistemas Linux El mismo archivo Y mismo directorio Donde se guarda La configuración De las tarjetas Por eso Lo podríamos haber hecho También en el cliente Entonces Después CD ETC Salí Hice todo un proceso Nuevo Para que los que no lo han hecho Salí y empecé a entrar ETC Dentro de ETC Hay que entrar a Network Network Mira aquí También el color Representa una diferencia Los directorios Son en azul Y los archivos Son en blanco Entonces Así yo sé Ah Voy a entrar a una carpeta Necesito entrar a la carpeta Network Que es un directorio CD Network Ya Y estando dentro De ETC Network Vamos a tener Cierto Un archivo Que está en blanco Interfaces Y ese lo abro con nano Nano Interfaces Nano Interfaces Ya Y ahí está el archivo Para que lo vamos a editar Si esto lo voy viendo En el cliente También podría haberlo hecho Si bien lo hicimos Con la interfaz gráfica Con el asistente Acá arriba A la configuración De la tarjeta Lo podríamos haber hecho Cierto De la siguiente forma O ese sido CD ETC Después CD Network Y luego Nano Interfaces Interfaces O interfaces Entonces También entramos A la configuración De la tarjeta de red Cierto En el cliente En el cliente Si usted no quiere hacer Ningún cambio En el caso del cliente Control X Cierto No modifique nada Control X Y sale Pero sin el servidor Lo vamos a hacer Entonces ¿Qué líneas Vamos a modificar? Cierto Las líneas Que están en uso Son las líneas Que nos tienen El símbolo gato Al principio Cierto Y las líneas Que están Con el símbolo gato Al principio Se llaman líneas Comentadas Una línea Comentada Es Es un comando O una secuencia Que está hecha Pero no está activa Cierto Si yo les borro El símbolo gato Se activa esa línea Pero se llaman Comentadas O discomentadas En los archivos De texto De Linux El símbolo gato Representa Un bloqueo Del comando Cierto No está activa Vamos a cambiar Lo siguiente En esta tarjeta De red Ya Primero Van a ir Navegando Cierto Hasta La línea Que se llama E-phase E-th0 Inet De hcp Que esa es la configuración Dice de Mi tarjeta De red primaria La tarjeta de red Entonces Lo primero que me indica Es que está en modo de hcp Y nosotros ¿Qué modo queremos dejarla? Estática Cierto Entonces Cambia El parámetro De hcp Lo borra Y Lo modifica Por Static Entonces Cambia de De hcp A static Entonces Primera línea Cambiar Cierto El modo de la tarjeta de red Ahí vamos a dejarlo Para que veamos Segunda línea Vamos a darle La dirección ip ¿Ya? Para asignarle ip En la tarjeta de red Se hace con el comando Address Address Con dos d y dos s Entonces Segunda línea Después de static Address Address Y la ip Que vamos a utilizar Cierto Va a ser la 192 168 1.9 1.9 La 1.10 La ocupamos para el servidor Cierto Y la 1.9 Perdón para el cliente La 1.9 Para esta máquina 192 168 1.9 Address Salto de línea La máscara de red Cierto ¿Cuál era la máscara de red? Igual que era el cliente La 255 255 550 Entonces aquí se declara Con el comando Netmask Entonces Netmask Espacio Y la máscara de red 255 255 550 Tenemos el ip Tenemos la máscara Enter Ahora tenemos que indicar el gateway Cierto Que es la puerta de enlace El gateway Y el gateway Tal como en el otro equipo Va a ser el 192 168 1.1 1.1 Entonces Gateway 192 168 1.1 1.1 Ya tenemos el ip La máscara Y la puerta de enlace ¿Ya? Hay dos direcciones más Que se declaran también ahora acá Para ir terminando la configuración Y una de ellas se llama El broadcast Dirección de broadcast Que es la última Dirección usable de esa red Ya donde terminaría esa red Para nosotros va a ser la 192 168 1.255 Broadcast Con D Broadcast Entonces tenemos Address Netmask Gateway Broadcast Y también tenemos que indicar En la red En la que estamos trabajando ¿Ya? La red se declara con el comando Network Network Y la red es La 192 168 1.0 Siempre una red termina en 0 E indica a que Nuestra ip A que red pertenece Tenemos Address Netmask Getaway Broadcast Y Network Si tuviésemos un servidor DNS El comando se agrega con El parámetro DNS Name Servers Con ese final DNS Name Servers Y ahí agregaríamos la dirección de DNS Como no tenemos todavía Lo podemos Omitir ¿Cierto? Lo vamos a dejar sin DNS Y en el caso Que tuviésemos lo agregar ¿Ya? Incluso el cliente Tampoco lo dejamos con DNS ¿Cierto? No tiene DNS Entonces sería DNS Nameserver Y ahí lo aplicaríamos Como no tenemos Lo sacamos ¿Ya? Entonces Address Nesmask Gateway Broadcast Network Guardar Control O Guardar los cambios Control O Y Control X ¿Ya? Para que se reflejen Los cambios ¿Cierto? En la máquina Linux Yo tengo dos opciones Para hacerlo Una de ellas Que reinicie el servidor ¿Cierto? Para que se actualice El IP Que dimos recién O lo otro Es que actualice Solamente el servicio De la tarjeta de red Sin tener que reiniciar La máquina ¿Por qué sirve Harto este comando? Porque imagínense Que quizá En este momento El servidor Está siendo utilizado Para otra cosa Se están conectando A la máquina Y no puedo reiniciarla Porque alguien Está trabajando sobre él Entonces Para reiniciar Solamente La tarjeta de red Reflejar el cambio Que hicimos Sin tener que reiniciar La máquina ¿Cierto? Lo haría de la siguiente forma El comando Sudo Slash Etc Slash Init Punto De Slash Networking Espacio Restart ¿Qué es lo que hacemos Con este comando? Vamos a reiniciar El servicio De las tarjetas de red Así se reinicia Cada servicio Yo podría reiniciar El servicio Apache Para el servidor web Podría reiniciar Un servicio De base de datos ¿Cierto? Lo que yo necesite Sudo Slash Etc Slash Init Punto De Slash Networking Espacio Restart ¿Ya? Y ejecuto el comando Networking Restart Entre Sudo Y Etc Hay que dejar un espacio Espacio Slash Etc ¿Sí? Y ejecutamos El comando Les voy a agrandar la pantalla Acá para que lo veamos O sea Sudo Espacio Slash Etc Slash Init.de Slash Networking Espacio Restart ¿Ya? Un espacio Entre sudo Y slash Etc Y reiniciamos La tarjeta de red Sin tener que reiniciar El servidor completo O si usted ¿Cierto? Estima conveniente Reinicia el servidor Con shutdown Menos R ¿Cierto? Subdust Menos R También sirve Ya Si todo está bien Si se reinició la tarjeta Y asume la nube IP Ejecuta el comando IfConfig 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 Si no le aparece todavía La dirección IP Reinicia el servidor Para que actualice el cambio ¿Ya? Todown Espacio Menos R Now Entonces si reinicia La máquina Luego de reinicio Aplica un IfConfig Y debería aparecer La IP Cuando hace un IfConfig Después de haber Reiniciado el servidor O el cliente ¿Cierto? Ejecuta IfConfig Y ahí Va a aparecer La dirección IP Ahí tenemos La 192 168 1 9 Ahí está Recuerden desactivar El cortafuego En ambas máquinas Con el comando Sudo UFW Disable Tanto en el cliente Como en el servidor Desactiven el cortafuego Y el último desafío ¿Cierto? El último desafío Es que pueda Probar conectividad Entre el cliente Y el servidor Haciendo un PIN Lo último que debe hacer Es un PIN Del cliente Al servidor Ahí don José Lo último que tienes que hacer PIN Cliente server Lo bueno es que el PIN Queda en forma correlativa Corriendo Y lo detienes Con el termín Con la tecla Control C Si no El PIN No va a Desminuir PIN El cliente Control C O para Queda Corregativo ¿Pero tu máquina PIN Control C detiene. Y lo último que debería probar. Si todo está funcionando. Hasta ahora. Debería abrir el Mozilla Firefox en el cliente. Abre el Mozilla Firefox y. Visualiza la página web que tiene por defecto el servidor. Pone la dirección IP del servidor. Y debería mostrar la siguiente página que se llama Apache Ubuntu Default Page. Si aparece esta página es porque ya está corriendo el servidor web. Que los siguientes procedimientos serían configurarlo y adaptarlo a nuestra necesidad. Antes que terminen. Si no pueden instalar un paquete con aptX install. Es porque su versión del sistema operativo no está actualizada. ¿Cómo la actualizamos? Para actualizarla antes de instalar un paquete. Si le da el error. Se hace con el comando apt-get-update. Eso es todo. Entonces lo primero que tiene que hacer. Es actualizarlo el sistema operativo. apt-get-update. ¿Cierto? Y ahí va a revisar si está listo o no está listo. Si tiene los paquetes necesarios o le faltan. Y luego de ello instala lo que necesita.